Ya lo tengo. Navarro, voy a por ti. Saludos, queridos pilotos. Os habla La Guardiana. Quiero recordaros que salgáis a explorar. Muy prisa por llegar a la próxima carrera. Conducid por Silver Rock y publicad la puntuación en una actividad o en tres. Podéis hacer muchas cosas para entreteneros y para ganar reta. ¡Ah! ¡Ah! ¿Disfrutas del mando, Lina? Es el fin de tus carreras amañadas. Bienvenido. Vas a correr con los mayores. ¿Te gusta tu nuevo coche? Tu nombre en clave es Serpiente. Sigue en este canal, haz lo que diga la jefa y te lo recompensará. Serpiente. Vale. Pilotos de la casa, escuchadme todos. Hoy tenéis que dejar ganar a Cobra. Que se ponga en cabeza desde mitad de carrera. Me alegro de haber vuelto. Hora de aplastar a Navarro. Me pregunto quién de vosotros será Cobra. Bueno, os ganaré a todos. Eh, ¿creías que no te vigilaba? Sé lo que haces y ese no es nuestro trato. Yo digo cuándo se reparten las cartas, ¿te acuerdas? Me he cansado de esperar. Ahora me voy a encargar yo. Llegamos a la mitad del recorrido, Serpiente. Deja que te adelante Cobra. Ni de coña, Navarro. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Sabes qué? Vale, gana la carrera y disfruta. Pero después te esfuma. Eres mías en la mano. Ese es el plan. No sé quién eres, Serpiente. Te arrepentirás de esto. Tus carreras amañadas se acabaron. ¿Tyler Morgan? ¿Qué? No queda mucho. ¡Sigue petándolo! ¿Qué pasa, Weep? Disfruta de la victoria, pero te recuerdo que te necesito vivo. ¿Qué tal, Lina? Tu truquito le ha costado mucho dinero a mucha gente, Tyler. Te has metido con la casa. La ciudad es nuestra, calles incluidas. Cada carrera, cada prueba nocturna y cada maldito rally. La casa siempre gana. No, esta noche no. Navarro, aquí no podemos. Hasta otra. Que no llegue nunca a casa. Traedme a Morgan. No le dejéis escapar. ¿Entendido? Eso está. Menudo talado. Vienes a la casa, cabreada de cojones. Bien. No, 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 no. Bien, no, mal. Te necesito vivo. Tengo grandes planes para ti. Líbrate de los matones y reúnete conmigo. Oh, Daniel, podrías haber llegado a ti. Y ahora que me has cabreado. ¿Tú nos has cabreado? Esto es solo el principio. El mejor piloto de la ciudad, pero no un partillo. Por eso fuiste el blanco perfecto. Dios. ¡Bum! No tienes dónde esconderte. Esta ciudad es nuestra. Hay demasiado en juego como para dejar algo al azar. Las carreras no son cosa del azar. Por eso tienes que a... Acompañarte. Y tú, bueno. ¡Toma! ¡Joder! ¿Por qué tardáis tanto? El tío sabe lo que hace, pero lo cogeremos. Más os vale. Tú lo metiste, Ned. Acabado. ¡Pasad de mí! Un golpe de nada. ¿Pero qué coño haces? Tengo cosas que hacer. Lo siento. Estoy liado escafando de unos matones cabreados. No pidas perdón y líbrate de ellos. Sayonara. Ah, los he perdido. Bien, bien, bien. Te voy a mandar mi ubicación. Casi estoy. Ya era hora. Tenemos mucho que hacer. Ya me encargué. Ningún corredor de apuestas va a confiar en Navarro. ¿Eso crees? ¡Qué inocente! Su jefe es dueño de todos. No necesita que confíen en ella. Encontraré una manera. Sí, hay una manera. Yo. Imagina una ciudad donde el riesgo es falso y se amañan apuestas. Eso quiere la casa y no se detendrán hasta hacerlo. Solo soy un piloto. Esto no va conmigo. ¿Qué? No, no, no. Esto sí que va contigo. Claro que sí. Su líder se llama el coleccionista y tiene una adicción. Los coches. ¿Conoces la carrera de los forajidos? Es la mayor carrera callejera. Sí, así es. Y la casa va a amañarla. Se apuestan millones y el piloto ganador se lleva su parte. Esta noche era... Solo una prueba. Y tu truquito me ha dado una idea. Mira, te he visto conducir. Eres el mejor piloto de la ciudad. Solo tenemos que meterte. Gana la carrera de los forajidos. Y la casa y Navarro se hundirán. ¿Derribar a la casa? Sí. No es mi lucha. Salva tu casino tú solo. Estas son tus calles, ¿no? Entonces sí, es tu lucha. ¿A por qué te crees que irán luego? Vamos, Tyler. Vete a casa y piénsalo bien. Morgan, cabronazo. Saben que yo te di su número. ¿Confía en ti? Los tíos como tú y yo no somos nada para ellos. Han largado de la ciudad a la mitad de las bandas urbanas. ¿Crees que te van a tener miedo a ti? Deberían. Esperaba mucho de tu carrera de esta noche en Navarro. Pero has decepcionado a mucha gente. ¿Me lo explicas? Ya hemos tomado medidas. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiger Selfie! ¡No, tío! ¡Un Selfie ahora no! ¡Venga, va! ¡Ruje! ¡Épico! ¡Sube al coche! ¿Pero qué? ¡Qué mierda de música es! ¡Aquí Hass Tiger en directo desde el Hass Móvil con el maestro del derrape, McAllister! ¡Cuéntanos lo básico de los derrapes, Mc! ¡Esto vale! Solo tienes que ponerte a mucha velocidad y girar con fuerza. ¡Así! ¡Mira! ¡Qué pedazo de derrape! ¡Tiger Selfie! ¡Lo clavé! ¡Esto está tirado para mí! ¡Y ahí lo tienes! ¡Repetimos! ¡Pero ahora a tope! ¡Mira! ¡Yo no! ¡El cliente manda! ¡Vale! ¿Sabes qué? ¡Vamos a mi pista de derrapes favorita! ¡Buen trabajo con la configuración! ¡Con las ruedas a tope está tirado! ¿La configuración? ¡Vale! ¡Vale! ¡Déjame adivinar! ¡El coche ya estaba preparado para derrapar cuando lo compraste! ¡Vale! 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 Un consejo pro sobre derrapes para los oyentes! O sea, ¿tienes que tener como un botón de derrape? ¡Sí! ¡Justo eso! ¡Tú pulsa el botón de derrape!